¡Suscríbete al canal! La Marea Naranja, estamos de regreso este domingo, domingo 14 de mayo, donde estaremos en transmisión en vivo completamente nuestro amigo Antonio Armendariz El Cusi. Bienvenido a una edición más a través de Código 3 Deportivo. Muy buenos días Aarón, buenos días a toda la gente que ve a través de Código 3 Deportivo esta transmisión de béisbol. El tercer juego de la serie entre los mazorqueros y el doneros de Delicias, hoy el juego bueno, hoy el juego definitivo para ambos equipos, ya que Camargo tiene el primer juego ganado, el segundo lo ganó, Delicias, y hoy, hoy van todo por el todo, ¿no? Sí, así es, el equipo de los mazorqueros de Camargo, recordar que la noche del viernes nos derrotó 6 carreras por 2 al equipo del godoneros, y bueno, la noche de anoche del sábado, el equipo por la vía del knockout del equipo del godoneros de Delicias derrota 11 carreras por 1 al equipo de los mazorqueros de Camargo, y bueno, hoy es el juego decisivo de a ver quién se lleva la serie para la próxima semana a la ciudad de Camargo, Chihuahua. Así que ya saben, ya estamos aquí de regreso, completamente en vivo, a través del Código 3 Deportivo, y bueno, el equipo del godoneros de Delicias se ve diferente, se vio diferente la noche de anoche, estuvimos ahí en la rueda de prensa con Fernando Albañil, con Saúl Márquez, con Luis Guillermo Sánchez, que tiró un juegazo, y pues bueno, vamos a ver si el equipo del godoneros de Delicias logra sacar la serie aquí en el gran Estadio Delicias. Lo va a sacar sin duda alguna, Delicias, Delicias está totalmente conformado, muy bien equipo, ya lo ha platicado Fernando Albañil, que está viendo ya quiénes van a ser los jugadores oficiales, el Zurdo Sánchez con una confianza muy buena que tenía ayer, y esperar simplemente a ver qué pasa hoy domingo, domingo de béisbol, en punto de las 12 del mediodía arrancamos, van a hacer el protocolo de lanzamiento de la bola simbólica, que va a ser el niño Gerardo Herrera Chávez, él pues tiene un problema de psicomotría infantil, lo que viene siendo síndrome de Down, el jovencito, el joven Jera, como le dicen sus amigos, sus familiares, él va a hacer el lanzamiento de la primera bola, y pues nosotros esperar, aquí entre los capitanes, aquí entre el equipo, allá va el equipo de Camargo, con el Chilaquil Rey, el Tren Rey, como le dicen, a empezar los últimos detalles para este gran partido entre los mazorqueros de Camargo, y los algodoneros de Delicias. Sí, así es, y vamos a dar la alineación del equipo de algodoneros de Delicias, la alineación del equipo de los mazorqueros de Camargo, el equipo de mazorqueros de Camargo estará jugando de la siguiente manera, como primero en el orden y parador en corto, Julio Pacheco, como segundo en el orden, Asiso Torres jugando la primera base, como tercero en el orden, Héctor El Chino Cano jugando el Jardín Central, como cuarto en el orden, y jardinero, no señor, como cuarto en el orden, y bateador designado, Oscar El Popeye Jasso, como quinto en el orden, y receptor, Jesús Eljur Ramírez, como sexto en el orden, Jardín Izquierdo, Bruno González, Oscar Chávez estará jugando la tercera base, Miguel Ángel Alguno estará jugando la segunda base, Mauricio Acevedo, el Jardín Derecho, y el lanzador por parte del equipo de los mazorqueros de Camargo, René Medina será el que está lanzando por parte de los mazorqueros, así que usted opine la alineación del equipo de los mazorqueros de Camargo, ahora vamos con la alineación del equipo de algodoneros de Delicias, nuestros algodoneros apoyando la marea naranja al equipo de algodoneros de Delicias, como primero en el orden, y jardinero derecho, Omar Armando Jaramillo, como segundo en el orden, y jardín izquierdo, Jaime Franco, como tercero en el orden, jugando la primera base, Luis Eduardo García, como cuarto en el orden, jardinero central, Miguel Ángel Orguín, como quinto en el orden, y bateador designado, Luis Daniel Yepes, como sexto en el orden, Carlos Eduardo Rubio, jugando la tercera base, ahora tendremos a Oscar Curoda en la receptoría, Luis Treviso jugando la segunda base, y el noveno en el orden, Isabel Mesa jugando las paradas cortas, el lanzador por parte del equipo de los algodoneros de Delicias, nada más y nada menos que Javier Rodríguez, el de San Luis Potosí, como una vez con la alineación del equipo de algodoneros de Delicias, Cusi, pues ahí las novedades de este pitcher, vamos a ver este pitcher de San Luis Potosí, como responde aquí en la tercera zona, esperemos que responda bien, porque los que han estado anteriormente, el viernes, Jesús Manuel Carlos, buena actuación, ayer el surdo Sánchez, buena actuación, y también tu compañero, tu amigo, Gustavo Jasso, ¿qué te pareció ayer? Oh, tremendísimo, Gustavo Jasso ayer, la noche de anoche, por ahí Gustavo Jasso lanzó para cerrar a los tres out, Gustavo Jasso lanzó un tremendo juego anoche, pero pues bueno, me pueden decir cuántos jugadores de pelín que nos juegan con algodoneros, está Alexis Sáenz, Daniel Guevara, Adrián García, el Minigato Gándara, Gustavo Jasso, Ildefonso Amaya, Armando Jaramillo, el Berru, el masajista La Berru, y quién se nos pueda pasar, yo creo que nada más, sí, ¿verdad? Bueno, ya sabes, si tú quieres mandar un saludo, aquí a través del Código 3 Deportivo, por Facebook, hazlo, desde la comunidad de tu casa, mándanos un mensajito, al teléfono 639-106-2260, también el del señor Palomo, ¿cuál es su número, Palomo? Claro que sí, a Uriel Osorio también, al 639-168-9317, como podemos ver, ahí está el niño, que va a lanzar la primera bola, este niño, Gerardo Herrera Chávez, el joven Jera, ya está bien puesto para el equipo Algodoneros, con su camisa bien puesta, va y saluda al equipo de los Mazorqueros de Camargo, ya lanzó la pelota, esta es una gran motivación para el niño, un niño que tiene síndrome de Down, ahí lanzó la primera bola, por parte del equipo de los Algodoneros, bien contento el niño, ya en el terreno de juego, como debe ser, así es, ayer en la inauguración, también invitaron a los de la escuelita de listias, también estuvieron los de la escuelita, vistiendo el uniforme de Algodoneros, y pues bueno, esto está a punto de arrancar, allá está, en la serie de fotografías, el niño ya, el joven Jera, le dicen el joven Jera, gracias por la información, no de nada, para eso estamos, dice César Rubio, hoy gana delicias, ánimo, un saludo, muy buena transmisión, espero verlos toda la temporada, esperamos contar con usted toda la temporada, muchas gracias, me puede decir los jugadores, David Olivas, un saludo a mi Palamo, gracias, gracias por estar al pendiente de la transmisión, por estar al pendiente de la transmisión, a través del código 3 deportivo, Pepe, Lalo López, el potrillo, sí, ya lo mencionamos, Juan Moreno, gracias por la información, así que ya sabe, ya estamos completamente en vivo aquí, desde el gran estadio de Licia, la cabina roja, la cabina de código 3 deportivo, Cusi, así es, arrancamos en unos minutitos, ya nada más, para que empiece el gran encuentro, le recordamos la próxima semana, nos vamos, nos vamos con este proyecto, a la ciudad de los artistas, a la ciudad de los ríos, a la ciudad de los nogales, allá hasta Camargo, Chihuahua, el próximo viernes, sábado y domingo, en el Alonso Ronquillo de Camargo, vamos a estar su servidor, y el señor Palomo Quintana, transmitiendo, a través del código 3 deportivo, recuerden, que es la nueva era, en internet, la nueva era del béisbol, transmitiendo en vivo, en la comodidad, de tu dispositivo móvil, ya lo sabes, nada más, sintoniza código 3 deportivo, si tienes familiares, en otros estados, de la República Mexicana, diles que por aquí, puedes ver el béisbol, o también en la Unión Americana, por aquí, por código 3 deportivo, estamos para servirte, Chivis Rodríguez, vamos con todos mis algodoneros, saludos a la familia, Quintana Rodríguez, saludos a toda la familia, que se, se desmañanea con nosotros, hoy dominguito, bueno pues ya ni tan desmañanero, ya son las 12 del mediodía, ya es domingo, 14 de mayo, y pues vamos a ver, este gran encuentro, entre, Delicias y Camargo, va a venir a la caja de bateo, el equipo de Camargo, y va a empezar a pichar, el equipo de algodoneros, Delicias, yo les dejo el micrófono, a mi amigo, a mi sensei, el tremendo Aarón, Palomo Quintana, claro que si, vámonos, play ball, el señor, Javier Rodríguez, en la loma, los disparos, se extrae, le marca el primero, bienvenido Javier Rodríguez, al equipo de algodoneros, Delicias, Javier Rodríguez, vamos con todos, mis algodoneros, saludos a la familia, Quintana Rodríguez, claro que si, Andrés Olivas, besos al Cusi, chiquito, ahí estamos, al pendiente, el tremendésimo, Javier Rodríguez, en la loma, los disparos, lanzamiento malo, una bola, una strike, para Javier Rodríguez, así es esto, Sigue trayendo niños, a la cabina, ánimo, 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 así es esto, saludos a la gente, que nos sintoniza, a través de código, tres deportivo, nuestro gerente general, allá sintonizándonos, a través de su casa, lanzamiento, a la esquina de afuera, sí señor, le marcan el segundo, una bola, dos strike, no hay out en la pizarra, fresco, fresco el juego, Dayana Oliva, saludos desde, Salt Lake City, Utah, arriba el gobernero, muy buena transmisión, gracias, gracias por estar al pendiente, de nosotros, gracias a todos ustedes, se prepara Javier Rodríguez, viene con su lanzamiento, a la esquina de afuera, no señor, lanzamiento bajito, lanzamiento bajito, a la esquina de afuera, así que ya sabe usted, la transmisión, completamente en vivo, a través de código, tres deportivo, dos bolas, dos strike, no hay out, se prepara René Rodríguez, el lanzamiento, batazo de fauna, hacia atrás, le recordamos, que Mariscos, Don Camarón, está al pendiente, de nosotros, Mariscos, Don Camarón, te ofrece aguachiles, campechanas, filetes rellenos, además, son cinco diferentes rellenos, Mariscos, Don Camarón, ubicado en la avenida, Río Florido, con calle sexta, poniente, Mariscos, Don Camarón, te atendemos, de martes a domingo, de 7.30 de la mañana, a 8 de la noche, tercer lanzamiento, malo, para Julio, Pacheco, el primer, bateador, del equipo, de los mazorqueros, de Camargo, ah, también, ahí, en Mariscos, Don Camarón, tenemos, Virria y Gorditas, al estilo, Sinaloense, así que, estamos ahí, ubicados, ahí, Bombatazo, a la segunda base, Luis Treviso, toma la pelota, por la vía 43, cayó el primero, rápidamente, Javier, Rodríguez, dominando, a Julio Pacheco, con rodado, a la segunda base, por la vía 43, cayó el primero, ahora, no vino nuestro anotador oficial, así que, tendremos que estar más al pendiente, del juego, tendemos, Virria y Gorditas, al estilo, Sinaloense, tortillas, recién hechas, ahí, en la avenida, Río Florido, esquina, con la calle, Sexta Poniente, mándeme, saludos, Palomo, al Tolo, eso, claro que sí, mi Tolo, saludos, gracias, por estar al pendiente, Héctor Miranda, Osvaldo Chavira, podrán transmitir todo el juego, claro que sí, aquí estaremos al pendiente, todo el juego, y todo el campeonato, estatal, René Rodríguez, se prepara, viene con su lanzamiento, recta a la esquina de afuera, sí señor, le marca, el segundo, ya lo pone contra el paredón, cero bolas, dos extrae, no hay un out en la pizarra, Narciso Torres, jugando la primera base, enfrentándose a los lanzamientos, de René Rodríguez, se prepara, viene con su lanzamiento, lanzamiento malo, Javier Rodríguez, es Javier Rodríguez, es Javier Rodríguez, si señor, lanzamiento, estrech, tirándole, o bueno, se ven buenos lanzamientos, de este Javier Rodríguez, rápidamente, ya tiene dos out en la pizarra, Javier Rodríguez, y el equipo algodonero, de delicias, bienvenido, bienvenido, Javier Rodríguez, al equipo algodonero, de delicias, aquí estamos, esta es tu casa, te abrimos las puertas, para lo que se ofrezca, se prepara, Javier Rodríguez, viene con su lanzamiento, lanzamiento bajito, de buenas hechuras, es un jugador ya veterano, mi tremendísimo Cusi, este Javier Rodríguez, viene de San Luis Potosí, este es uno de los que, iban a traer junto con el señor este, que no quiso venir, que dijo que qué huevo, abatazo por las paradas cortas, el palador en corto, toma la pelota, por la vía 63, rápidamente cayó el tercer out, así que tres vinieron, tres se fueron al ritmo de conga, Javier Rodríguez, y el equipo algodonero, de delicias, tienen rápidamente los tres out, del medio de entrada de juego, el equipo de los mazorqueros de Camargo, cero carreras, el equipo algodonero de delicias, viene a batear, viene a batear, el equipo como dices, algodonero de delicias, va a venir a batear, Omar Jaramillo, Franco, Luis Eduardo García, y se alcanza, Miguel Ángel Holguín, que ha tenido muy buena actuación, ayer Miguel Ángel Holguín, y también el pasado viernes, esperemos, que algodonero saque la victoria, saque la casta, saque el orgullo naranja, el imperio naranja, como es su hashtag, para que vaya cómodamente a Camargo, porque si no, tendría que ir presionado, todo el equipo, y más, el manejador Fernando Albañil, aquí en el estadio de delicias, la gente llegando, la gente llegando poco a poquito, es domingo, es domingo familiar, si tú quieres ir, a comer algo rico, algo de mar, con tu familia, ve a Don Camarón, donde te ofrece, los cocteles de camarón, los aguachiles, los filetes rellenos, las campechanas, además, cinco, cinco, diferentes rellenos, de filetes, visítanos, de martes a domingo, de siete treinta, a ocho de la noche, ahí, Don Camarón, Mariscos, Don Camarón, además, la birria y gorditas, al estilo sinaloense, tortillas recién hechas, avenida Río Florido, y calle Sexta Poniente, Don Camarón, Mariscos, vámonos pues, allá calentando el pitcher, de los mazorqueros de Camargo, mándanos tus saludos, Osvaldo, mismo Sandoval, saludos de Minnesota, al imperio naranja, saludos allá a la gente, que se reporta en la Unión Americana, a Ed, Ed Iván Rodríguez Baca, saludos, Osvaldo, Chavira, podrían transmitir todo el juego, a la orden estamos mandando, mándeme saludos, Palomo, el tolo, al tolo, bueno, saludos a la gente de la Unión Americana, hasta Minnesota, hasta el estado de Texas, también, al estado de Arizona, a Los Ángeles, hasta Washington, allá sigue la transmisión de Código 3 Deportivo, recuerda que si tú quieres anunciarte, a través del Código 3 Deportivo, mándanos un inbox, o al teléfono, Palomo, ¿qué teléfono? 639-168-9317, 639-168-9317, la vía de WhatsApp, o mensaje directo, ya estamos a la orden aquí, a través de la, marea naranja, cabina roja, Código 3 Deportivo, así es, pues viene, el primero en turno, a batear, el potrillo, Omar Jaramillo, el de la Wash, el jovenazo, con el uniforme naranja, con blanco, más bien todo blanco, con algunas vestiduras naranja, bonito el uniforme, y así es, bonito el uniforme, para el equipo, el gobernero de Delicias, y bueno, viene a batear, el primero, segundo, tercero en el orden, y se alcanza, el cuarto, viene Omar Armando Jaramillo, Jaime Franco, Luis Eduardo García, y se alcanza Miguel Ángel, alguien se prepara, René Medina, lanzamiento recta, la esquina de afuera, le marcan el primero, Edgar Omar Anchondo, saludos, buena transmisión, desde el kilómetro 99, gracias, Víctor López, fiel seguidor del equipo, Código 3 Deportivo, gracias, saludos, buen día, bendiciones, gracias, lanzamiento, a la esquina de afuera, no señor, lanzamiento demasiado abierto, una bola, un strike, para Omar Armando Jaramillo, fíjese nomás, que bonito luce, el gran estadio, delicias de día, y de noche, pues ni se diga, René Medina, enfrentándose a bateador zurdo, Omar Armando Jaramillo, se prepara, el pitcher, viene con su lanzamiento, cambio de velocidad, strike tirándole, ahora lo pone, con una bola, dos strikes, no hay out en la pizarra, saludos para, el tremendo equipo, de un servidor, ahorita jugarán, en la merced, a las 2.30 de la tarde, se llama Picnic, la playa, familia Quintana, de Toño Aguirre, se prepara, el pitcher, viene con su lanzamiento, a la esquina de afuera, no señor, Edgar Meléndez, estrada, saludos, se le sintoniza, camino a Chihuahua, gracias Edgar Meléndez, maneje con precaución, ahí, no sé, cómo está la carretera, está Chihuahua, pero ánimo, échale ganas, ahí en la carretera, no se me duerma, el calor está bravo, René Medina, se prepara, viene con su lanzamiento, batazo de faula, hacia atrás, échale ganas, a la gente, que va en la carretera, a la gente, que nos sintoniza, a la gente, que le duele la cabecita, ahorita, hay ahí, como una guachile, ahí con el señor, don Camarón, para que le salga, todo el sudor, ese que, malo, feo, que de anoche, se tomó, los malos espíritus, Jesús Ramos, un saludo aquí, para el Chapo, que ya estamos viendo, la transmisión, muy buena transmisión, gracias, Omar, Armando Jaramillo, dos bolas, dos extrañas en la pizarra, enfrentándose a los lanzamientos, de René Medina, se prepara, René Medina, en camino, hay una línea, que se abre de faula, se abre de faula, allá por el jardín derecho, muy pobre, la entrada, en el gran estadio, de delicias, véngase a apoyar, al equipo, algodoneros de delicias, hay más boteros, que gente, miren, no más, el viernes, y el sábado, que estuvo buena la entrada, había dos boteros, nada más, ahora en domingo, hay como 16, pero así es esto, el equipo, algodoneros de delicias, están divididos, en los partidos, un juego, para Camargo, un juego, para delicias, René Medina, dos bolas, dos extrañas, se prepara el piche, se pone de acuerdo, con Jesús Ramírez, viene con su lanzamiento, batazo de faula, oiga, como puede ser posible, aquí, con el equipo, los mazorqueros de Camargo, el equipo está bueno, el equipo está representativo, para la región de Camargo, lo que les puedo decir, es que, Jesús, el Julio Ramírez, no estaba puesto, como, como receptor, se supone, que hay, dos receptores, del equipo de, de los mazorqueros de Camargo, y está en la receptoría, Jesús, el Julio Ramírez, se prepara el pitcher, viene con su lanzamiento, cuidado, lanzamiento de piconazo, tuvo que pegarle un brinquito ahí, potrillo Jaramillo, tercer lanzamiento malo, Marco, Cárdenas, Avalos, Antonio, saludos, menos a uno, ánimo, jajaja, saludos allá, de toda la familia, señora madre, su señor padre, su señor esposa, sus hijos, y Antonio, ándale Antonio, vámonos, sigue, Antonio, se prepara, René Medina, tres bolas, dos extrae, no hay ados, viene con su lanzamiento, faula hacia atrás, apenas alcanza a piscar la pelota, saludos, Víctor López Flores, el Chilaquil, que es en el equipo de Camargo, es coach, es el ayudante, de Jimmy Portillo, además de, además de parar los trenes, ya le dicen el Polo Urias, jajaja, y su máquina norteña, ahí anda el tremendísimo, Arturo el Chilaquil Rey, lanzamiento, cambio de velocidad, estroye tirándole, ponchan a Omar Armando Jaramillo, y como dice el dicho, y lo dijimos la noche de la noche, pitcher que empieza ponchando, pitcher que termina perdiendo, estroye tirándole para Jaramillo, ahora viene la caja de bateo, el segundo en el orden, Jaime Franco, el de los García, Marifer Fares, yo soy algodoneros, DJ Omar Caballero, que buena transmisión, felicidades, gracias, Héctor Martínez, saludos a la Hidalgo, claro que sí, saludos a toda la gente, que nos sintoniza a través, de código 3 deportivo, se prepara el pitcher, viene con su lanzamiento, el strike, le marcan el primero, un cambio de velocidad, que le tiran a Jaime Franco, y le marcan el primer strike, gracias a toda la gente, que está en sintonía, a través de código 3 deportivo, aquí estamos al pendiente, la Marea Naranja, se prepara el pitcher, recta la esquina de adentro, no señor, lanzamiento malo, primer lanzamiento malo, una bola, un strike, Héctor Martínez, saludos a Manuel Martínez, vamos algodoneros, ánimo, vamos a apoyar a la Marea Naranja, desde ya, desde ya, desde ya, temprano, temprano, el campeonato estatal, René Medina, se prepara, viene con su lanzamiento, a la esquina de afuera, strike, te marcan el segundo, rápidamente, lo pone con una bola, dos strike, en la pizarra, a Jaime Franco, oye, un dato curioso, Palomo, si quería saber, ninguno de los, uniformes, de este campeonato, trae el logo, del estado de Chihuahua, del gobierno del estado de Chihuahua, trae el logo, de su municipio, del gobierno municipal, y el logo de la liga, estatal de béisbol, y no trae, como anteriormente, se ponía el logo, del gobierno del estado, eh, y buena, buena observación, buena observación, José Ramón Ramírez, cruzalos, buena transmisión, atentamente, Ramón el Brujo Ramírez, excelente, gracias, mi tremendísimo, Ramón Ramírez, ánimo, José, ahí estamos, échale ganas, lanzamiento, lanzamiento malo, lanzamiento bajito, dos bolas, dos strike, un auto en la pizarra, para Jaime Franco, José Quintana, Chacón, arriba, algodoneros, ánimo, ahí estamos, ahí estamos, a toda la gente, que se está listando, a irse por ahí, a las alberquitas, a la presa, a los pescaditos, a las asaditas, a las, a lo que sea, Jesús, Chacón, Jesús Quintana, Chacón, un saludo, a la familia Quintana, chavos, que están escuchando el béis, arriba, algodoneros, lanzamiento, para Jaime Franco, le tira, no se puede quedar con ella, el receptor, allá va, Jaime Franco, a la primera base, por la vía 23, cayó el segundo, por la vía 23, pues, danzando bien, entre Medina, rápidamente, ya tiene dos autos, en la pizarra, bueno, vamos a corroborar el saludo, José Quintana, Chacón, un saludo a la familia Quintana, chavos, que están escuchando el béisbol, arriba, algodoneros, claro que sí, aquí estamos, si no nos vamos, desde la cabina roja, miren nomás, qué clase de pose tenemos aquí, miren, lo vieron aquí, lente oscuro, brilloso, color naranja, jersey, pantalón, Levi's 501, de esos pegados, y el corte moderno, peinado por un lado, y la rayita en un lado, vamos, la rayita en un lado, Luis Eduardo García, la caja de bateo, jugando la primera base, el orgullo de la colonia Hidalgo, ahí está, en la caja de bateo, por parte del equipo, algodoneros de Delicias, se prepara René Medina, viene con su lanzamiento, hago un batazo, la segunda base, la segunda base, toma la pelota por la vía 43, cayó el tercero, el ritmo de Conga, tres vinieron, tres se fueron, el equipo, de algodoneros, vino a batear, nada más con tres bateadores, en una entrada, completa de juego, el equipo de Camargo, cero carreras, el equipo de algodoneros, cero carreras, así es, vamos a pasar los resultados, del partido de ayer, de toda la liga estatal de béisbol, apunte usted bien, para que vea cómo van, las estadísticas, cómo van los datos, en la liga estatal de béisbol, ayer el equipo, de los solos de Ojinaga, perdió contra los indios de Juárez, cuatro carreras por diez, el equipo, de los manzaneros, de Cuauhtémoc, le gana, a los dorados de Chihuahua, a dieciocho carreras a diez, mazorqueros, pierde, ante los algodoneros de Elicias, once por una, los rojos de Jiménez, pierden, con los faraones, de nuevo, casas grandes, tres por, tres carreras por cinco, los venados, de madera, pierden, por la vía del knockout, contra los mineros de Parral, quince carreras, contra cinco carreras, Palomo, ese es el resultado, de la jornada, dos del día, de ayer, no, pues excelente, ahí está, ya listo, el equipo, el gobernero de Elicias, bueno, así es, oigan, ahorita va a estar con nosotros, la agencia Travel Loop, si usted va a salir de vacaciones, si quiere hacer vacaciones en diciembre, o en las vacaciones grandes, la agencia Travel Loop, ahorita en un momento más, va a estar con nosotros, para dándonos a conocer, los paquetes vacacionales, para estas vacaciones grandes, o para las vacaciones decembrinas, a Europa, a la República Mexicana, y también al continente asiático, ahorita la agencia Travel Loop, viene a platicarnos, sobre sus paquetes de viaje, así es, ahorita tendremos, visita especial, aquí en la cabina roja, viene a batear el equipo, los mazorqueros de Camargo, cuarto, quinto y sexto en el orden, lanzamiento, cambio de velocidad, de Stray, le marcan el primero, a Popeye, Oscar Jasso, Oscar Jasso, Jesús Ramírez, Bruno González, y se alcanza, Oscar Chávez, mazorqueros de Camargo, brinca con su uniforme tradicional, uniforme azul, se prepara el pitcher, viene con su lanzamiento, slider, a la esquina de afuera, no señor, lanzamiento bajito, dice, Rodríguez de López, buena transmisión, saludos desde, Fort Collins, Colorado, especial al cusi, de su compa, Adrián, saludote, mi Adrián, anda muy lejos, ¿qué anda haciendo por allá? hay bomba, tazón rodado a la segunda base, el segunda base, Luis Treviso toma la pelota, por la vía 43, cayó el primero, vamos a ver los lanzamientos, los tipos de lanzamientos, que tiene este Javier Rodríguez, por parte del equipo, de los algodoneros de Delicias, Karina García, festejando el Día de las Madres, en Estados Unidos, pero que no falte el béisbol, yo soy algodoneros, Karina García, gracias, aquí estamos al pendiente, Drubal Segovia, saludos, a mi tremendísimo, Luis Segovia, ahí estamos al pendiente, mijo, ánimo, ya mero llegamos a la meta, dijo tu padrino, se prepara, Javier Rodríguez, viene con su lanzamiento, recta a la esquina de adentro, sí señor, le marcan el primero, Jesús, el Jul Ramírez, en la caja de bateo, bonito el uniforme de Camargo, el tradicional, el azul, con las letras rojas, saludos, a tu padrino, Luis Segovia, ahí estamos al pendiente, mijo, Javier Rodríguez, se prepara, viene con su lanzamiento, lanzamiento malo, así que ya sabe, ya estamos en sintonía, échenos la mano, reparta la página, por todo el mundo, por todo el país, por todo el estado, y por todo el municipio, aquí estamos al pendiente, un servidor, Aaron Gustavo, Quintana Nieto, el Palomo, Antonio Armendariz, el Cusi, aquí estamos a la orden, ya sabe, se prepara, Javier Rodríguez, viene con su lanzamiento, curva, a la esquina de adentro, no señor, lanzamiento malo, tiene buen repertorio, este Javier Rodríguez, slider, curva, recta, cortada, y pues bueno, aquí está, dándole la bienvenida, al equipo, los mazorqueros de Camargo, le hace una seña, Oscar Curoda, te estás quedando, arriba, ¿quién está en la receptoría, de Delicias? Oscar, el chino Curoda, batazo de foul, por la tercera base, Carlos Eduardo Rubio, hace por ella, por la vía 53, dominado Jesús Ramírez, bien, Carlos Rubio, tremendo, tercera base, que tiene el equipo, el Godoneros de Delicias, Carlos Eduardo Rubio Nevarez, el Chucky, el hijo de Sergio Irene, ahí está, en la tercera base, por parte del equipo, el Godoneros de Delicias, se ve bien, se ve diferente, el equipo, el Godoneros de Delicias, el viernes, como que, traía nervio, como que estaban amarrados, como que les faltaba algo, como que, lleguen y órale, vámonos, pero pues, así es esto, Jorge Martínez, arriba el Godoneros, Marco Antonio Montes García, saludos, buena transmisión, quien abre por Camargo, gracias, René Medina, se prepara, Javier Rodríguez, viene con su lanzamiento, a la esquina de adentro, strike, te marcan el primero, René Medina, abre por el equipo, los mazorqueros de Camargo, la gente de seguridad pública, muy activos, 18 elementos de seguridad pública, y privada, 18 elementos, muy bien, entre seguridad pública, la esquina de afuera, strike, le marcan el segundo, rápidamente ponen contra el paredón, a Bruno González, sáquelo, Bruno González, cero bolas, dos strike, en la pizarra, Javier Rodríguez, Oscar Curuda, se ponen de acuerdo, va a venir con su lanzamiento, en camino, slider a la esquina de afuera, no señor, lanzamiento malo, 18 policías, 23 staff, y 6 de porra, quien se cuida a quien, y cuantos boteros, y 18 boteros, se prepara Javier Rodríguez, viene con su lanzamiento, strike tirándole, bien, 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 Javier Rodríguez, por parte del equipo, Algodoneros de Delicias, vino a batear, 1, 2, 3, fueron dominados, los 3, así que en una entrada y media, de juego, el equipo Mazorqueros de Camargo, 0 carreras, el equipo Algodoneros de Delicias, viene a batear, oye, ahorita que estamos viendo el encuentro, te voy a decir un dato curioso, me tocó entrar por la puerta, de los Mazorqueros de Camargo, y tenía la hielera llena, tenía la hielera llena, yo no sé si de aguas, de clamato, de jugos, pero tenía la hielera llena, va rápido el encuentro, va rápido, esperemos que así siga, porque es domingo, es domingo familiar, para que vayan ahí al Mariscos Don Camarón, prueben los camarones, los aguachiles, los filetes rellenos, cinco diferentes platillos de relleno, y además, la exquisita birria, las gorditas, al estilo sinaloense, para que no le platiquen, y también, otra especialidad de la casa, la tortilla recién hechas, visítanos a Avenida Río Florido, y calle Sexta Poniente, de martes a domingo, 7.30 a 8 de la noche, Mariscos Don Camarón, un saludo para los taquitos, Luis Víctor Manuel, no, Víctor Manuel Quintana Contreras, Aarón Ramos Vázquez, saludos al cabrito, que anda vendiendo, en el béisbol, Anaí Ramos Vázquez, desde México, vamos algodoneros, un saludo para, taquitos Luis, Luis Guerrero Olivas, vamos delicia, si se puede, saludos desde Juarito Cese, y arriba Juárez, la tierra de Juan Gabriel, bueno, la próxima semana, te comentamos, vamos a viajar, a Camargo, Chihuahua, pendiente de la transmisión, código 3, deportivo, ahí en su celular, o en su tablet, o en su, en su, dispositivo móvil, viene una, una reseña, que te da, el teléfono, que dice, que activar, cuando código 3 deportivo, esté transmitiendo en vivo, dale por favor, activar, para que estés pendiente, de todo lo resenó, con el béisbol, las actividades, las giras, las fechas, dale por favor, a código 3 deportivo, compártelo, habla de nosotros, verás que vas a estar, siempre al pendiente, de tu equipo favorito, y sobre todo, de los algodoneros, le dejo el micrófono, en la cámara 8, Arón Palomo Quintana, adelante Palomo, gracias Mikuzzi, ya estamos de regreso, viene el equipo, algodoneros a batear, cuarto, quinto, y sexto, en el orden, Daniel Liepes, no, Miguel Ángel Holguín, Daniel Liepes, y Carlos Rubio, se alcanza el receptor, Oscar Curoa, lanzamiento para Miguel Ángel Holguín, le marcan el primero, Fina Teva, saludos para la familia, Cárdenas Terrazas, buena transmisión, arriba, algodoneros, seguro que sí, gracias, al profe Irán Peña Vitia, que nos está viendo también, Ángel Bujanda, buena transmisión, ánimo, gracias, Alejandro Peña Junior, cómo va mi palomo el juego, 0-0, todavía no hay carreras, por parte de nadie, rápidamente, ponen a Miguel Ángel Holguín, con cero bolas, dos strikes, en el cierre, del segundo episodio, así que, hay bomba, en segunda base, Palomón, en la primera base, segunda base, en la primera base, levanta el guante y captura, dominado, Miguel Ángel Holguín, fly al tres, para usted que anora, a la base, en la primera base, Miguel Ángel Holguín, fue dominado, Miguel Ángel Holguín, fue dominado, viene a la caja, de bateos, el de Tetela, Oaxaca, Luis Daniel Yepes, Irma Peña, a Vitia, saludos, gracias, por estar en sintonía, a través del código, tres deportivo, Luis Daniel Yepes, viene a la caja, de bateos, enfrentar a los lanzamientos, de René Medina, se prepara el pitcher, ahí va un batazo, elevado, Totote, al primera base, el primera base, levanta el guante, y captura, rápidamente, no se esperó nada, al primer picheo, Luis Daniel Yepes, se va con esa pelota, y fue dominado, fly al tres, no puede ser posible, Andrea Gallego Rayo, saludos, desde Puebla, Mesh, Lili, y yo, los mejores, Romis, orale, gracias, Andrea Gallegos, donde están las espumosas, Andrea Gallego Rayo, ha de andar, con el dolor de cabeza, ese feo, saludos, fly al tres, fíjense nada más, dos dominados, con fly al tres, Carlos Eduardo Rubio, a la caja de bateo, por parte del equipo, Algodoneros de Delicias, se antoja el clima, como para andar en las albercas, en la presa, que se yo, con unos riquísimos aguachiles, unos filetes rellenos de camarón, se prepara el pitcher, viene con su lanzamiento, a la esquina de afuera, no señor, lanzamiento malo, dos bolas, ceros trae, no hay dos autos en la pizarra, Carlos Eduardo, el Chucky Nevarez, nos ha tocado ver a Sergio Neirene, por aquí en el gran estadio, más bien ahí han de estar por la porra, René Medina, se prepara, viene con su lanzamiento, batazo de faula, hacia atrás, batazo de faula, hacia atrás, por parte de Carlos Eduardo Rubio, Nevares, vamos a sentarnos un ratito, mi Cusi, porque, ay, ya estamos viejitos, no se crea, tres días y cansa, tres días de transmisión, y lo que nos falta, mi Cusi, faltan aproximadamente, tres mesesitos, sin más, no me equivoco, hay bombatazo, a la banda contraria, que se abre de faul, Carlos Ramos, vamos, Oscar Curoda, Andrea Gallego Rayo, yo vine a estudiar, yo ya cambié, palomo, no sé tú, ay, 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 los tres días he venido en buena, al 100% las transmisiones, a través de código 3 deportivo, se prepara el pitcher, ahí va un batazo, al jardín derecho, la pelota avienta para atrás, se abre de faul, bien conectado por Carlos Eduardo Rubio, Nevares, apenitita se abrió de faul, uy, qué susto llevaron, Carlos Ramos, necesito un doblete Oscar, Oscar Curoda en el círculo de espera, mi tremendísimo Carlos, conectándole bien Carlos Eduardo, Rubio Nevares, a los lanzamientos de René Medina, dos bolas, dos extraes, dos avos, la cuenta que presagia el ponche, saludos, Irán Peña, Vitria, al profe Peña, a Vlad y a Irán, saluditos, batazo, línea, las paradas cortas, por la vía, línea al 6, cayó el tercero, línea al 6, de Carlos Rubio, así que tres vinieron, tres se fueron al ritmo de Conga, dos entradas completas, cero Camargo, cero delicias, así va a seguir el juego, en un poquito más, hoy el clima agradable, soleadito, poquita nubosidad, muy poquita nubosidad, calurosito, para hacer domingo, recuerde que si usted va a ir a la presa, si va a ir a los filtros, si va a Alvado de Mioqui, pues maneje con precaución, las personas que van manejando en carretera hacia Chihuahua, los estudiantes que regresan a sus escuelas, manejen con precaución, pónganse el cinturón de seguridad, es lo mejor llegar a salvo a casa. Irán Peña, Vitria, viendo la transmisión desde Chihuahua, en la semana, háblame Toño, para verlo de un anuncio con ustedes, ay, 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 claro que sí, ok, Cacedel, la mejor opción de educación en la región centro-sur del estado, Palomo, bueno, usted es maestro doctorado en béisbol, pero las personas que desean obtener su título de preparatoria, ahí en Cacedel, al rato les diremos cómo pueden obtener su título, su cédula, ahí de la secundaria y de preparatoria, recuerda, si quieres anunciarte, código 3 deportivo, la nueva era del béisbol, a través de tu dispositivo móvil, informaciones por inbox, o al 639-106-2260, decimos cómo te podemos dar un paquete, para que aproveches la temporada oficial, la temporada de la liga estatal de béisbol, en todo el estado vamos a andar transmitiendo donde le toquen a los algoneros de Delicias, si así es, así que ya saben, si usted quiere anunciarse con nosotros, comuníquese por la vía inbox, vía whatsapp, 1689317, así que ya saben, estamos al pendiente, desde el gran estadio de Delicias, viene a batear el equipo, los mazorqueros de Camargo, con séptimo, octavo y noveno, Oscar Chávez, Miguel Angulo, y Mauricio Acevedo, a los lanzamientos de Javier Rodríguez, primer lanzamiento a la esquina de afuera, no señor, lanzamiento malo, a través de Código 3 Deportivo, completamente en vivo, su amigo y compañero de transmisiones, Arón Gustavo Quintana Nieto El Palomo, ánimo, 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 Juan Curoda, el hermano de Oscar Curoda, de los Mochi, Sinaloa, reportándose a través del internet, de Código 3 Deportivo, gracias mi Juanito, gracias por estar al pendiente, lo extrañamos la noche de la noche, mi tremendísimo Juan Curoda, saludo desde los Mochi, Sinaloa, al rato le quedamos por allá, para que nos lleve a las playas, se prepara Javier Rodríguez, viene con su lanzamiento, tercer lanzamiento malo, tres bolas, se los trae, no hay otra en la pizarra, para Oscar Chávez, tercera base del equipo, de los Mazorqueros de Camargo, así que ya saben, estamos al pendiente, que no se le olvide mi cusi, si acuérdense que es domingo familiar, domingo de ir a comer sabroso y rico, los mariscos Don Camarón, que te ofrece los aguachiles riquísimos, esos aguachiles con limoncito, con cebollita, con chilito, además las campechanas, el coctel de camarón, el filete pescado, y los filetes son cinco, cinco filetes rellenos, para que visites y compruebes, la calidad de Don Camarón, además la birria y gorditas, al estilo sinaloense, y además para cerrar con broche de oro, las tortillas recién hechas, que más puedes pedir, Mariscos Don Camarón, visítanos, avenida Río Florido, y calle Sexta Poniente, abierto de martes a domingo, de 7.30 a 8 de la noche, Mariscos Don Camarón, cuarto lanzamiento malo, para Oscar Chávez, allá va de gorrita café, a la primera base, ahora viene a la caja de bateo, Miguel Ángel, algunos ángulos, jugando la segunda base, Rosario Méndez, saludos a la familia Mena, ¿de dónde Rosario? ¿Dónde nos escuchan? Allá va el toque de pelota, el propio pitcher baja por la pelota, toque de sacrificio, dominado por la vía 13, avanza corredor a la segunda base, por la vía 13 cayó el primero, Miguel Ángel, ángulo, toque de sacrificio, por la vía 13 fue dominado, y ahora viene a la caja de bateo, Mauricio Acevedo, jugador menor, jugando el jardín derecho, Luis Carlos Montelongo, échele mi palomo, saludos a la familia Montelongo, cerinos, saludos, Rosario Méndez, de Ciudad Juárez, y arriba Juárez, ahí estamos al pendiente, gracias, así que no se le olvide, hablarle a mi compañero por ahí, mi tremendísimo Cusi, hasta la ciudad de Chihuahua, nos sintonizan, Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Madera, Ojinaga, Parral, Camargo, ahí estamos en sintonía, a través de código 3 deportivo, se prepara René Rodríguez, no señor, Javier Rodríguez, se prepara, viene con su lanzamiento, le marca el primero, Dayana Olivas, saludos, vamos al goberneros, con todo, Lorenzo Rocha, saludos, a Camilo Rocha, del kilómetro 92, Luis Guerrero Olivas, saludos a la familia Guerrero Olivas, apoyando al gobernero de Delicias, rodado a las paradas cortas, el parador en corto, toma la pelota por la vía 63, cayó, el segundo avanza, corredor a la tercera base, amagando, amagando el equipo, los mazorqueros de Camargo, Antonio Ruiz Sánchez, Antonio, métete, saludo, que cómo va el juego, palomo, Osvaldo Nismo Sandoval, saludos, Imperio Naranja, Carlos Martínez, cómo va el juego, en dos entradas completas, cero carreras, Camargo, cero carreras, delicias, viene a la caja de debateo, Julio Pacheco, fue dominado por la vía 43, se prepara, el pitcher viene con su lanzamiento, lanzamiento malo, dice, Antonio Ruiz Sánchez, Antonio, métete, Antonio, saludos desde Ciudad Juárez, a la de Torbellino, es, la de Torbellino Norteño, Arturo González, Santo Cayo, Arturo González, carta, saludos, para, Domingo Rosales, ánimo, Marcos Fuentes, saludos desde Monclova, Coahuila, pendientes de los algodoneros, ánimo, gatito, miau, así que, la gallina, allá en Cuchita, cansa, hace también, José la gallina, allá va Julio Pacheco, con golpe, a la primera base, y ahora tenemos juego de cholos, corredores en las esquinas, corredores en las esquinas, Oscar Chávez, corriendo la tercera base, Julio Pacheco en la primera, y ahora viene la caja de debateo, Narciso Chicho Torres, primera base del equipo de los mazorqueros de Camargo, se prepara, el pitcher viene con su lanzamiento, lanzamiento malo, gracias a toda la gente que está al pendiente de código 3 deportivo, le recordamos que tenemos la noticia, al momento, policiaco código 3, hermanos, 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 se prepara, viene con su lanzamiento, a la esquina de afuera, lanzamiento malo, dos bolas, ceros, trae dos aos de la pizarra, saludamos al gerente general, Omar Camacho Acosta, de código 3.com, monitoreando desde las oficinas de código 3, Enrique Ruiz, ¿dónde están jugando? En el Gran Estadio Delicias, en el Campo del Algodón, aquí estamos desde el Gran Estadio Delicias, estamos en sintonía, a través de código 3 deportivo, ya se la sabe, aquí estamos, baja Misael Mesa, a una pequeña charla ahí con, Javier Rodríguez, José Lagallina Rosales, saludos, mi Cusi, saludos a Palomo, gracias, saludos por estar en sintonía, a través de código 3 deportivo, se prepara, viene con su lanzamiento, cuarto lanzamiento malo, se le llena la casa de Mazorca, a Javier Rodríguez, cuidado, porque así empezó el viernes, con esos tipos de errores, hay que corregirlos, Fernando Albañil, que no panda el cúnico, no, 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 así es esto, así es esto, después de tener dos A, viene y se le llena la casa, a los lanzamientos de Javier Rodríguez, así que ya sabe, usted estamos en sintonía, Enrique Ruiz, ¿dónde juegan? Estamos en Delicias, en el Gran Estadio Del Algodón, allá va Fernando Albañil, a platicar con Javier Rodríguez, el lanzador del equipo, de los Algodoneros de Delicias, allá va, al calentadero, el número, 53, Gabriel Méndez, rápidamente, salta la loma, de los disparos, allá al bullpen, del equipo Algodoneros de Delicias, saludos, Lorenzo Rocha, saludos, y yo, Alguillo Rocha, del kilómetro 92, gracias, Juan Hernández, saludos a la estación Consuelo, desde Liberal, Kansas, gracias, 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 por estar en sintonía, a través de Código 3 Deportivo, ya sale Fernando Albañil, con la plática, de Javier Rodríguez, así que, salta Gabriel Méndez, al bullpen, del equipo Algodoneros de Delicias, allá va, al calentadero, Enrique Ruiz, quien gana, cero carreras por cero, en dos entradas completas, dos, un tercio, dos, dos tercios, un saludo para Camilo Rocha, del kilómetro 92, se prepara, viene con su lanzamiento, lanzamiento a la esquina, afuera, no señor, Turiga lindo, saludos, a Barranco Blanco, gracias, Franco Miguel, saludos, Miyoki, gracias, saludos, Guadalupe de la Rosa, compa, como van, please, cero carreras por cero, aumentando, aumentando la cifra, de código 3, lanzamiento, strike, le marcan el primero, una bola, un strike, dos out en la pizarra, para Héctor, el chino Cano, jugando el jardín central, por parte del equipo, los mazorqueros de Camargo, Guadalupe de la Rosa, thank you, ya escuché, gracias, saludos a la familia Ramírez, desde Amarillo, Texas, gracias, por estar en sintonía, a través de código 3 deportivo, subiendo el renting, subiendo el renting, aquí con nosotros, aquí con nosotros, al pendiente, a través del código 3, se prepara, Javier Rodríguez, viene con su lanzamiento, lanzamiento malo, la casa llena, y el rancho ardiendo, por parte del equipo, los mazorqueros de Camargo, Fernando Gutiérrez, Mora, saludos a Edith Gutiérrez, de Saucillo, de su hermano, del Paso, Texas, gracias, aquí estamos, Guadalupe de la Rosa, thank you, ya escuché, gracias, oye, recuerda, ahorita, en un momento más, la gente, robado al propio pitcher, el pitcher, toma la pelota, salió, 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 salió del hoyo, Javier Rodríguez, después de tener dos outs, se le llena la casa, viene y domina, a Héctor el Chino Cano, uy, que susto, se llevaron los algodones, ánimo, dejaron la casa llena, ahí la dejaron, oye, pues ya sabes, próximo fin de semana, vamos a estar allá, en la ciudad, de los artistas, en la cuna de artistas, en Camargo, Chihuahua, para que nos acompañes, a través del código 3 deportivo, te vamos a llevar, los tres partidos de la serie, sigue el clásico sureño, la guerra civil, pero ahora Camargo, va a estar de local, ahí en el Alonso Ronquillo, de Camargo, viernes, sábado y domingo, a través del código 3 deportivo, te vamos a decir, si tú quieres, salir de vacaciones, si tú quieres, planear tus vacaciones, te vamos a decir, ahorita, en un momento más, los paquetes, que la agencia Travel Up, tiene destinados, para ti estudiante, para ti, familia, para las parejas, para las despedidas de soltero, la agencia Travel Up, de aquí de delicias, nos va a enseñar los paquetes, para que no te desprendas, de código 3 deportivo, tenemos saludos, para Carla Ramos, Carlos Ramos, ánimo, saludos a mi padre, Jesús, Mereda, que nunca se pierde un juego, vamos delicias, también saludos, para Anonso Ordoñez, arriba, algodoneros, desde Denver, Colorado, saludos, a la familia, Serino, de parte de Oscar Serino, Norma Leticia, de González, saludos, desde Phoenix, Arizona, hasta Sausillo, el saludo, gracias, a toda la gente, que está con nosotros, ánimo, saludos, a mi padre, Jesús, Pereda, que nunca se pierde un juego, vamos delicias, vamos, Adrián Martínez, un saludo muy especial, para mi padre, que ya no está con nosotros, gran fan, fanático de los algodoneros, igual que yo, gracias, cachorro, bonito Ruiz, como va, que no dice el marcador, cero carreras por cero, en dos entradas y media, vamos muy rápido, vamos por la serie, algodoneros, cuadra Villalobos, Rita Guadalupe Soto, saludos, Richi Cardona, como va la pizarra, cero carreras por cero, tu amiga Rita, ay Dios mío, ahí está, así es esto, ahorita tendremos aquí, sus paquetes, de la agencia de viajes, viaja más, vive más, Travel Pub, Travel Pub, ok, Travel Pub, agencia de viajes, viaja más y vive más, relájate viajando, a través de, Travel, Loops, Loops, Travel, Travel App, Travel App, ok, aprende inglés, Palomo, tendremos que aprender de todo, Alberto Moreno, saludos a Verónica Palma, que le va a algodoneros, Jonathan, Alan Barraza, saludos a la familia Barraza, que siempre apoya a los algodoneros, ingenioso, está, está, tenemos que descifrar, Batazo, a la segunda base, no señor, el parador en corto, toma la pelota, dominado, Oscar Curoda, por la via 63, así que viene, rápidamente, y rápido va al juego, Oscar Curoda, Luis Treviso, Isabel Mesa, y se alcanza el potrillo, Omar Armando Jaramillo, saludos a la familia Barraza, siempre apoyando a los algodoneros, siguiendo esta gran transmisión, es que tenemos que descifrar, mira, siguen, siguen, es que es la magia del dedo, el dedo veloz, pero no se preocupe aquí, ya nos mandaron el mensaje de las aguas, mi Cusi, que te dijeron, de que sabor vas a querer, de que si, ya nos volvió la niña, ya pedimos de los de camarón con queso, dile, nomás nos falta la, ahorita te la traigo, no te lo ocupes, ahorita vamos por ahí, ahorita mandamos un mensaje rápido, bueno, rápidamente, los lanzamientos de René Medina, ya tiene un auto en la pizarra, cero bolas, un estrayo, un auto para Luis Treviso, segunda base del equipo, algodoneros de Delicia, se prepara, viene con su lanzamiento, swing, abanicando el primero, y hijo, le están avanzando los mensajes rápidos, y se nos pasan, Fabricio Molina, un saludo para la gente de las varas, que siempre está al pendiente, puro algodoneros, ánimo, Mili Domínguez, saludos a la familia Zapata, de Estación Conchos, desde Kansas City, Luis Guerrero Oliva, saluditos a Fernando Quintana, Anaísa Guerrero, y arriba a los algodoneros, claro que sí, mucha gente de la Unión Americana, que nos sigue a través de Código, a través Deportivo, saludos, a la familia Noya también, desde Camargo, Chihuahua, hasta Kansas City, Camargo, como le dicen allá, saludos también a Texas, a Midland, Texas, y a Odessa, Texas, a Liene Reyes, dos bolas, un strike, un out para Luis Treviso, segunda base del equipo, algodoneros, así que te recordamos, si quieres viajar seguro, y quieres desestresarte, viajes, Trevela, ya vas, ya vas, vamos agarrando la escuela, Susana Ramírez Uranga, saludos para mis hijos, Kevin y Nayeli, gracias, Cristian Ramírez, un saludo para Cristian Ramírez, saludos, gracias por estar en sintonía, que bonito no decir viajando, vámonos a Mazatlán, Cusi, en que nos vamos a ir, en viajes lab, en Travel Up, mira, además te tramitan tu visa, si no tienes tu visa, también te van a tramitar tu visa, ahorita te vamos a decir, la información de Travel Up, para que estés pendiente, así ahorita, le pasamos la información, aquí tenemos, la visita de lujo, en la cabina roja, tres bolas, dos estrellas, un out para Luis Treviso, Minerva García, desde Harvard, Texas, viendo el juego, algodoneros, y festejando el día de las madres, familia Aguilera García, que bueno, es que allá, no es el 10 de mayo, el día de las madres, es el segundo, domingo, del mes de mayo, así es, pues felicidades, a todas las madrecitas, gavachas, lanzamiento, a la esquina de afuera, strike, tirándole, dominan a Luis Treviso, recta a la esquina de afuera, se fue con ella, Luis Treviso, ya tiene dos out, René Medina, y el equipo, los mazorqueros de Camargo, rápido, rápido, va el juego, lo que anoche, se nos fue pero largo, y eso que fue nocaut, si no, nos hubiéramos ido a las 3 de la mañana, Héctor Villarreal, un saludo palomo, para Luis Moreno, que juega en tu equipo, que hoy lo festejamos, están invitados, gracias, donde nos vemos, mi Héctor Villarreal, yo terminando, arranco para allá, mi equipo, y ahí vamos, avanzando en la Liga de Delicias, echándole ganas, ahí la llevamos, ahí la llevamos, peleando los primeros lugares, René Medina, viene a enfrentarse a Misael Mesa, toque de bola, faula hacia atrás, Misael Mesa, parador en corto, en equipo Algodoneros de Delicias, pues para hacer domingo, ya se puso buena la entrada, la porra algodonera, pues está viajando, a la ciudad de Okinawa, allá le dio pelea, al equipo de pioneros, al equipo de solos de Ojinaga, Lisset Marrufo, saludos desde la familia Marrufo, que estamos al pendiente, todos, arriba algodoneros, el que me vea el otro mensaje, porque no lo puedo ver completo, una bola, una strike, dos outs en la pizarra, para Misael Mesa, parador en corto, del equipo Algodoneros de Delicias, se prepara René Medina, va a venir con su lanzamiento, curva pegada, cuidado, peligroso el lanzamiento, que hizo este René Medina, casi, casi rozándole, al brazo, a Misael Mesa, Misael Mesa, el orgullo de las varas, ahí a la gente, que se reporta de las varas, gracias por estar en sintonía, a través de código 3 deportivo, saludos a la familia Marrufo, que está bien pendiente de nosotros, Julio César Loya, un saludo para mi carnal Alonso Loya, que le va a la mazorca, y van imparable, al jardín izquierdo, de Misael Mesa, respondiendo con el VAT Misael Mesa, le conectan, el primer imparable, a los lanzamientos, de René Medina, lanzando bien, por parte del equipo, de los mazorqueros, de Camargo, Mariscos, Don Camarón, lo mejor en Aguachiles, que ustedes de Camarón, Campechanas, visítanos, avenida Río Florido, que hay Sexta Poniente, Mariscos, Don Camarón, patrocinador, de código 3 deportivo, además, también le tenemos, la birria, y las gorditas, al estilo sinaloense, tortillas, recién hechas, ahí, en Mariscos, Don Camarón, ubicado en la avenida, Río Florido, esquina, con calle Sexta Poniente, le atendemos, de martes, a domingo, de 7.30 de la mañana, a 8 de la noche, como le caería, el mediodía, de este domingo, con esta cruz de olvido, un aguachile, de esos picos, así, de esos que, empiezas a sudar, así como espuma, así, no sé cómo, y dice Edith Gutiérrez, un saludo para Fernando Gutiérrez, Mora, del Paso, Texas, de parte de su hermana, Edith Gutiérrez, Mora, gracias, a toda la gente, que está ahí acompañándonos, con Donald Trump, gracias, Héctor Villarreal, mi palomo, pues ahí te digo, porque es sorpresa, y sí, muy bueno el equipo, gracias, 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 pues ahí lo formamos, humildemente, los muchachos, siempre con la humildad, por delante, un saludo para todos ellos, ahorita van a estar al pendiente, desde allá, desde la merceta, allá vamos a ir a jugar, fíjate nomás, a las 2.30 de la tarde, así que apúrense, mazorqueros y algodoneros, pronto, allá le marcan un engaño, a René Medina, avanzan al corredor, a la segunda base, allá está, Misael Mesa, le marcan el boc, 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 a René Medina, Susana Ramírez Uranga, saludos a todos los que están en cabina, atentamente el rol, las gracias, Rosario Méndez, un saludo para mi suegro Emilio Guerrero, que también fue beisbolista, apoyando a los algodoneros, como siempre, gracias a toda la gente, que está en sintonía, a través de código 3, deportivo, pues ahí me avisa, mi tremendísimo Héctor Villarreal, anote mi número, para que mande un mensaje, y ponernos al contacto, ya andas pidiendo, charters, traveslab, agencia de viajes, si quieres viajar más, vive más, aquí está con nosotros, en la cabina de radio, se prepara el pitcher, Omar Armando Jaramillo, strike tirándole, le marcan el primero, dos bolas, uno strike, dos out, para Omar Armando Jaramillo, así que, está con nosotros, aquí, ahorita le vamos a pasar los paquetes, ya no más, viaja nosotros, boas en la playa, lunas de miel, para las vacaciones, con los peques, viajes charter, tours, graduaciones, fin de curso, negocios, circuitos nacionales, internacionales, eventos en, de destino, allá va el tiro, la segunda base, el mal tiro, va al jardín central, allá va avanzando, Misael Mesa, la tercera base, error, del segunda base, no se puede quedar con la pelota, avanza Misael Mesa, a la tercera base, Alberto, buenos saludos, para todos los de la Perris, California, junte de sencillo, y pues, ahora vamos a descifrar este, saludos,